Vamos a otro tema y esta vez para conocer más sobre la celebración de esta mujer que es viuda de un excombatiente. Esta celebración se llevó a cabo en la comunidad de Santa Lucía, distrito de Belén y la señora Gregoria Ruiz, viuda de Calonga, celebró con allegados su cumpleaños número 105. Bueno, para esa mañana, Gregoria, para esa mañana y comí. Ay, como nada. Ay, como nada. Este ya no es cumpleaños. Este ya es el cumpleaños. Ay, ahí te le digo. Estaba la señeta de esa amiga escuela. Opa, este es igreja. Opa, este. Sí. ¿Ciento cinco años más? ¿Ciento cinco? ¿Ciento cinco años? Ahora, este es maravilloso, güey. ¿De qué es el cumpleaños de la calle? ¿Cuánto es el cumpleaños de la calle? ¿Es el cumpleaños de la calle? Es el cumpleaños de la calle. Es el cumpleaños de la calle. Cinco años yo serví. Cinco años serví. ¿A... ¿Pede peñó con los señores de cuartel y maravilloso? Sí. ¿O pariré la guerra, güey? O pariré. Pariré la guerra. Sí. ¿Abo de su familia, ¿cuál es el cumpleaños? ¿Diezas y siete? ¿Diezas y siete? Diez, cuña, siete, cuña. ¿Pende, guapo, y te vi con acá? Sí. ¿Ase da, javaí, doctor, ojado? Oye, ahí la médico, güey. Ahí. ¿Han va? ¿Eren va? ¿Era es el cumpleaños de la calle? ¿Abo de su familia, abuela, y elanda, 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 y elanda. ¿Eh? ¿Sólanda, y elanda, y elanda, y elanda, y elanda, y elanda, y losd частitos, y alanda, y elanda, y elanda, y elanda, y elanda. ¿Hala, quién estás,ă? ¿Y4528,ochino? ¿J file, tú 내co, ve, l limber split, cabrón, we, a ver. en la mohía la juguera mohía la juguera ahí se corta ley niña que vi ah, ni se no dejó ir a la escuela pero acá ay, que go por se puede hacer hasta mi jugar y estoy a cuba a ver ahí es así ya se ve se va lejos despego resquejo me pecorá que es saniciro saniciro resquejo o peito va a pebajo Santa Lucía ah, pepe o leo ya pone 40 años maero yo a hueco ah, sí o la sí ya me me no maño ya po arema pico 2001 2001 2001 En el año 2001, en Arema. 22 años ya. Ah, en Arema. En Arema, veis. Ah... Con la misa... ¿Has ido a la iglesia? No. ¿Has ido a la iglesia en la guerra? Sí. ¿Has ido a la iglesia? ¿Has ido a la iglesia? Con cinco años... ...y por donde... ...de la iglesia. Dos años más... ¿Has ido a la iglesia? No, de los... No, de los bebés de la iglesia. Ya. Ya. ¿Has ido a la iglesia? No, una... ...para más... ¿Para más? No, de los bebés. Los Llero Cruz, me puso, me puso una poca mía y me puso al CIO. Me puso a las mujeres a ver 38 bayonetas. Después cojo lo que hacen Llero Cruz, ¿no? Y pícaro. ¿Ves como años de la escuela acá? ¿Ustedes nos las ha hecho para...? 15, 16 años. A la cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!